Desde que mi hermano y yo éramos chiquitos y como me hacía magia, entonces era como el plan, mi papá se sentaba con sus cartas, sus cosas, magia. Un día me dio por aprenderme una, pues voy a mirar, intentar y aprendí una y ya no pude parar. Cuando yo empecé, lo primero que empecé fue con las cartas, ¿cierto? O sea, hay varias categorías, es más que todo close up o cartomagia, que es la magia que es de cerca, que la gente interactúa aquí con lo que va a pasar. Y dentro de esa rama del close up, a mí me gusta darle el estilo de la magia callejera, que es como el concepto de street magic. Lo que yo quiero decir con esto es, pues lograr lo que sea, eso demuestra que lo imposible se puede hacer, y esto lo puedo llevar a más gente, pero tengo que tenerlo estructurado, tener un estilo, tener todo muy bien organizado. Es mostrarle a la gente esto, pues usted, este arte, pero mostrar la ciudad y los estilos de vida que se mueven ahí. Es mostrarle a la gente de internet, todo, pues a toda la gente del mundo, todo lo que se puede vivir en las calles de aquí. Yo muchas veces voy por la calle y veo algo curioso, algo interesante, y hago la cámara y lo grabo, y lo muestro al principio en un video. Entonces la parte del principio son cosas curiosas, son cosas interesantes. Como youtuber, siento que es eso, que me da posibilidades de hacer más, de hacer diferencias, además de compartir toda esa información, uno lo que está creando es de alguna manera un estilo de vida. Uno como youtuber, pues si está haciendo algo diferente, de alguna manera es como si tuviera su programa, como si fuera una especie de personaje. ¡Gracias!